qué tal amigos hoy vamos a checar este esmeril maquita es el mt de los de la línea está negra que es más económica como viene empacado y su guarda y sus instrucciones en la máquina su llame para apretar y su agarre por el material prácticamente es la máquina como viene empacada y vamos a utilizar un disco va a ser una prueba con cortando un muro vamos a utilizar este disco de corte es de 7 pulgadas es más chico pero si lo puedes usar puedes estar más chicos pero nunca más grandes de la capacidad de la máquina listo ya la vamos a echar anda ahí va ah 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 Ya cortamos con el esmerito El marco de la puerta Y ahora entrarle aquí Con el pincel Bueno aquí ya terminamos De tirar el muro Y ya lo siguiente es Enboquillar, levantamos todo el cascarjo Y ya todo Nos hacemos bastante Rápido Ya queda así De polvada esta máquina Aquí está nuevecita Pero bueno Así queda después de Un buen uso Se funcionó bastante bien Está nueva, está poderosa la máquina Y pues es todo En cuanto a esta maquinita Maquita, desmedir maquita